Yo comienzo por acá porque tenemos a Roberto Rodríguez Navanal con nosotros que ha sido parte importante de esta iniciativa ciudadana a favor del referéndum. Bienvenido Roberto. Guardando las distancias, por ahí va esto, ¿no es cierto? Guardando las distancias, yo quisiera destacar algo, ¿no? Cuando salió el primer audio, cuando estos incalificables aparecen negociando con ese abogado del violador de la chica de 13 años, yo recuerdo, me puse a pensar, si nosotros no somos capaces de indignarnos sobre esto, ¿somos seres humanos? A partir de ello, por lo menos en ese momento, una iniciativa que tuve fue convocar de emergencia al Consejo de Decanos de los Colegios Profesionales porque involucraba la propia representación en el CNM. Hubo el consenso, dimos los primeros pasos, hubo las distintas protestas en el mes de julio, y el presidente Vizcarra hizo un giro de su primer momento en el cual, en realidad, y hay que decirlo, estaba atado, sujeto a los vaivenes del fujimorismo, sintonizó con el sentir de la calle, planteó estas reformas que son iniciales, subrayadas, y planteó el referéndum. Hizo un giro que descolocó a toda la clase política, y a partir de ello, recuerdo, acá mismo, donde estoy sentado, cuando las primeras reacciones respecto al mensaje del 28 de julio fueron, ¡referéndum! ¿Qué es eso? Un connotado constitucionalista lo calificó despectivamente al presidente, y un largo etcétera, yo desde este mismo lugar, dije, horas después, un referéndum puede permitir la decisión soberana del pueblo. Ese discurso, el pueblo del soberano, es la posibilidad de concretarlo. Era una oportunidad democrática, y a partir de ello, empezamos los primeros pasos. Al comienzo no estaba todo claro, eso hay que ser muy sinceros, y en el camino hemos ido construyendo, y evidentemente, cuando muchos no creían en esto, hemos sido persistentes, y lo importante no es decir, nosotros fuimos, sino la posibilidad de haberlo ensanchado. Yo creo que eso es lo fundamental. Claro, ahora, lo que ocurre finalmente, si puedes resumir la situación, es que la gente le perdió la fe a los partidos, y lamentablemente le ha perdido la fe al Congreso. ¿No es cierto? O sea, la gente no siente que en el Congreso están representados sus intereses, y eso es muy grave, porque el Congreso es una de las bases, digamos, uno de los pilares de nuestra democracia, ¿no? Dicho de otra manera, si el Congreso hubiera estado trabajando bien en su función legislativa, de fiscalización, pero sobre todo de representación, el presidente Vizcarra no hubiera tenido ningún sustento, o los que hemos impulsado esto para plantear la reforma, y menos aún haber llegado a donde hemos llegado. Yo, en realidad, el voto de ayer ha sido un voto de censura al Congreso. Un voto de censura al Congreso. Y si no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, creo que no hay propósito de enmienda. He escuchado algunas intervenciones, y poco más, ¿cuál es la explicación? Este pueblo no entiende, este pueblo no sabe nada, una actitud soberbia, subestimando a la gente. Alguien por ahí diría, pues, que estos son los imbéciles. No, no. Entonces, creo que la gente ha dicho, no somos imbéciles. Y ha respondido. Está buena esa. No somos imbéciles. No somos imbéciles. No somos imbéciles. En todo caso, habría que preguntarse, ¿quién es finalmente el imbécil? ¿Quiénes son los imbéciles? Ahora, tú debes recordar, Roberto, que cuando empezó esta discusión, yo dije, yo pongo mi mesa en la puerta y me pongo a recoger firmas por el referéndum, porque yo creo que la gente tiene derecho a expresarse. Ahora, también te confieso que a mí no me pareció satisfactorio el paquete que se ofreció en el referéndum. O sea, yo estoy convencido hasta el día de hoy que en ese referéndum debió incluirse que no debe haber inmunidad parlamentaria, que debe haber alguna forma de revocatoria de congresistas, ¿no es cierto? Que tiene que haber una profunda reforma de los partidos políticos. Es decir, tienes que bajar la valla, tienes que obligar a que haya democracia con intervención de la ONPE. O sea, que eso es finalmente la clave, porque ahorita se cae el Congreso, porque el Congreso está en una situación absolutamente precaria, ¿y quiénes van a ir a estas elecciones y en qué condiciones? Esa es la tragedia en la que estamos, ¿no? Yo quisiera recordar algo. Cuando adquirió forma ya en el mes de agosto, la convocatoria al referéndum no estaba formalizado y se planteó la necesidad de que el Congreso aprobara las reformas, y recordemos, la hicieron larga, un recuerdo muy rápido, ¿no? Bueno, primero, no al referéndum. Segundo, un cronograma que iba hasta julio del año 19. Tercero, un cronograma que no permitía que hubiera sido ayer. Al final, a regañadientes, así como el muchacho malcriado, ya, acepté. Entonces, en ese contexto, ¿nosotros qué dijimos? Y lo dijimos en agosto, solicitamos el quita a la ONPE. Vamos a recoger firmas para garantizar la convocatoria al referéndum. La ONPE le hizo larga en todos los idiomas, ya. Sobre eso no quiero volver. ¿Y cuándo nos entregó el kit? El día 3, en la tarde, cuando el plazo para aprobar la reforma del Congreso era el 4. Nos dejó ya atados de pies y manos y tuvimos que hacer un ajuste en nuestro plan. Y parte de ello era incorporar otras reformas acá. El tema de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, reforma del sistema de partidos en relación a su representación, a la democracia, elecciones primarias abiertas, en fin, varios puntos más. Eso no se pudo, porque en ese momento el tiempo ya ganó. Y plantear otros temas era generar una confusión terrible. Pero creo que hoy estamos 10 de diciembre, nosotros nos vamos a reunir en las próximas horas y vamos a discutir qué otras iniciativas consensuamos para plantear. Claro, porque resulta... Es que es una cosa de loco lo que estamos viviendo. O sea, el país está discutiendo de qué manera le damos igualdad a las mujeres, de qué manera, ¿no es cierto?, empoderamos a las mujeres, tratamos con respeto a las mujeres, acabamos con la violencia contra las mujeres, y el Congreso poco menos que le perdona la vida dándole un jalón de orejas de 120 días de suspensión a un congresista que le mete la mano a una aeromosa. Pero en el otro lado tienes al Congreso que en el caso del general Donaire, y yo insisto, el general Donaire jura que es inocente, ¿no es cierto?, pero la justicia ya resolvió sobre él. Entonces si él fuera un ciudadano común y corriente tendría que estar en la cárcel, y no está en la cárcel porque es congresista. Eso es inadmisible. Y el tema de la inmunidad. Claro. Que es impunidad. Y finalmente, cuando estamos discutiendo la necesidad de regular el manejo de intereses en relación a la política, resuelven el tema de los casinos quitándole el impuesto selectivo al consumo, ¿no es cierto?, o legislan unos mecanismos de protección para los políticos que sean descubiertos, ¿no es cierto?, recibiendo dineros ilegales. O sea, el castigo va a ser tan leve, y además se aplica la retroactividad benigna que nadie va a ir preso por esto, ¿no? O sea, no importa quién te financió y si te recibiste dinero en efectivo, y si fue de la caja a dos, tranquilo, porque con esta ley ya te salvamos del peñejo. Pero además... O sea, es como que están... El mundo al revés. Por supuesto. El mundo al revés. Además, un doble rasero, ¿no? Para mis amigos, la impunidad total, Donaire, Mamán, y Largo, etcétera. Y por otro lado, en realidad, si nos ponemos a revisar de los diversos momentos del inicio de este congreso, tranquilo, hay más de 50. Hay más de 50. Con categorías, entre comillas, diversas. Y por otro lado, el tema del lobismo, Miguel Torres, el congresista, el gran bufet de abogados de los casinos y tragamonedas, más claro ni el agua. Da una ley... Legislando a favor de los casinos. Con un conflicto de que ya no estoy yo, pero por favor, ¿qué nos ha creído? Creo que es una falta de respeto. Entonces, eso es un tema fundamental. Y que además ya no importa, incluso si tienen razón o no tienen razón. O sea, ya... Es un asunto que ese mecanismo no... O sea, no puede ser que contratan tus estudios de abogados, estudias al congreso, y defienden los intereses. O sea, eso es precisamente lo que estamos cuestionando. Sí, sí. No, que gobierne no en función de los ciudadanos, sino de tus auspiciadores directos o indirectos, ¿no? Eso es muy claro. Y los ejemplos sobran, ¿no? Pero yo diría un poquito más, mirando hacia adelante, hay varios temas de corto, mediano y largo plazo. Creo que con el resultado, el gobierno... Y ahí yo quisiera destacar, hay tres personas en el gobierno que se la han jugado. Uno es el presidente de la República, dos el primer ministro, y tres el ministro de Justicia. Yo puedo dar fe en los lugares que he estado, he podido ver, conversando con la gente, su presencia. Creo que el conjunto del Consejo de Ministros debería ponerse mucho más en conjunto respecto a ello. Pero creo que ahí tiene la oportunidad, en realidad, Nicolás, algo así como retomar la agenda de la transición democrática, hemos perdido 18 años, Toledo, García, en fin, Mala, Kuczynski, en fin. Yo creo que, y ahí debe combinarse varias cosas, ¿no? Y creo que una bandera que debería plantearse ahora es una profunda revolución cultural y moral en el Perú, en torno a lo cual articule política, economía y sociedad. Porque si no hay cambios culturales en el chip, vamos a regresionar. Y creo que la gente ha demostrado madurez en esta elección. Me parece totalmente absurdo que se la quiera subestimar. Los aviondos aparecen diciendo, no, pues, poco más que los peruanos brutos los han llevado de la manito. No es así, no es así. De que no hay una elaboración sofisticada y detalle tampoco. Pero la gente ha tenido claro. Yo he hecho una explicación en más de una oportunidad sobre la segunda pregunta, cuando decía el financiamiento. Una señora en la Sierra Central dijo, ¿cómo entender este problema? La Keiko, pues, la audiencia de Keiko con el lavado activo, esa es la respuesta a la segunda pregunta. No hay más. Con un lenguaje sencillo. Entonces, hay una agenda... Ahora, pero, el tema es qué es lo que viene. Porque ya Víctor Andrés García Belaúnde, que va a estar con nosotros en un rato, y siendo el congresista, él interpreta este resultado como ya una deslegitimación total del Congreso. Y él cree que lo que tendría que ocurrir por responsabilidad del propio Congreso es autodisolverse. O sea, que ya no hay una sintonía, o sea, ya no representan al país. Porque eso es lo que se supone que es el Congreso de la República. La representación de la voluntad de los pueblos ya no lo son. Bueno, ya no la tenían y con la de ayer ha quedado mucho más claro, ¿no? Digamos, esta acción de espaldas a la población ha tenido su resultado ayer. Pero además, bueno, ayer fue el Boca-River. Boca empezó ganando y River le volteó el partido 3 a 1. ¿Cuál ha sido el resultado ayer? 5 a 1. Eso, futbolísticamente, es goleada. En lenguaje creyoso es una katana o una paliza. Si uno no sabe analizar fríamente esto, creo. Y creo que el Congreso, esta iniciativa de García Belaúndez, tienen que discutir a los congresistas. Es una posibilidad. Pero es que es increíble cómo no recibe el mensaje. O sea, lo que tú tendrías que hacer, tienes a Mamani para afuera, tienes a Don Aire, lo lamento general, pero usted tiene que ir a la justicia y lo entregas al día siguiente. O tienes la ley de casino y dice, discúlpame, pero esto no va porque hay congresistas que han tra... ¿No es cierto? O sea, tendrías que dar mensajes cada día de que el Congreso está conectado con el país. Pero lo que das son mensajes exactamente en el sentido contrario. De impunidad, de protección, de blindaje, de legislación vergonzosa y además de legislación a lo bestia, ¿no es cierto? Al caballazo. O sea, lo meto, lo exonero de comisiones y lo resuelvo. Simplemente, yo hago lo que me da la gana, ¿no? Bueno, pareciera que estuviéramos en la época de los bárbaros, ¿no? A tierra arrasada. Pero volviendo al tema de la agenda, me parece, además hay puntos concretos para esta semana, ¿no? Está pendiente la designación de un nuevo ministro de Trabajo, por ejemplo. El perfil del ministro de Trabajo es clave. La confié, presionó respecto, pero con el resultado de ayer, yo me pregunto, ¿cuál es la legitimidad ciudadana del gran empresariado frente a la gente? Yo espero que el presidente Vizcarra plantee un ministro con un perfil adecuado que busque el equilibrio, pero de ninguna manera pues que sea el encargado de liquidar los derechos laborales. Los derechos de los trabajadores son muy importantes que podemos discutir A, B o C. Hay todo el tema vinculado a pensionistas y hay un tema hacia adelante de la propia agenda de objetivo de desarrollo sostenible. todos los días no te estoy exagerando todos los días me llaman pensionistas todos los días la situación es simplemente insostenible para los pensionistas no solo porque les pagan miserias sino cuando hacen sus demandas contra la Oficina Nacional Previsional ganan los procesos tienen que hacer otro juicio para que ejecuten la sentencia pero además es maquiavélico porque lo que quieren es que se mueran los jubilados para que no puedan cobrar y esta institución contrata a los grandes estudios de abogados y la plata no va a los pensionistas si no va a los grandes estudios de abogados ha salido hace poco una nómina los estudios más decentes en la práctica están expoliando a la gente entonces yo creo que mirando hacia adelante hay esto y en términos por ejemplo de la Fiscalía de la Nación la gran pregunta estaba leyendo que al fiscal Domingo Pérez lo han aplaudido espontáneamente mientras alguien por ahí lleva su portátil y divide a la gente entre los que están bueno su portátil tiene que gritar a su favor pero el ciudadano lo repudia no claro Alan sabía que iba a llegar a la centro de la torcida y lo iban a pifiar entonces llevó su portátil para tener a alguien que lo aplaude me lo ha contado un amigo ha llegado y la gente dejaba lo que estaba haciendo su cola para tratar de saludarlo pero con ese afecto de reconocimiento bueno acaban de abrirle la cuarta investigación entonces ahí hay una señal de alerta porque si lo sacan a él lo sacan a otro el tema es la bajato y la bajuez se complica entonces la lucha contra la corrupción es algo que tiene que ser reforzado el nuevo paquete de reformas democráticas algunas de las cosas que hemos planteado en relación a lo resuelto ayer es que el bueno tienen que hacer el reglamento ¿no es cierto? de la ley para la Junta Nacional de Justicia y el defensor del pueblo lo que termina siendo el presidente según esta norma de la comisión que debe ¿no es cierto? debe convocar de inmediato a los otros seis miembros de la comisión para ponerse a trabajar y tener ese reglamento lo antes posible y lo antes posible tener operando a la Junta Nacional de Justicia y probablemente una de las primeras cosas que tendría que hacer esa junta es decidir excepcionalmente si ratifica o no a los actuales fiscales y vocales supremos por ahí tiene que empezar porque si no arreglas el problema en la cabeza simplemente no vas a resolver el problema de la de la corrupción y y el mal funcionamiento de nuestro sistema de justicia ¿no? Totalmente de acuerdo y ahí la celeridad la rapidez es esencial ¿no? Eso es algo clave me parece que lo de ayer ha sido un respaldo al presidente y algo importante que no se quiere hablar es la aparición como actor social del poder ciudadano en embrión germinal porque al final sin compromiso sin ninguna relación de ningún partido la gente se ha juntado en el camino con una expresión de voto en un primer momento yo ayer he hablado con bastante gente las posibilidades de avanzar en una organización ciudadana muy amplia están planteadas y vamos a trabajar en esa perspectiva eso es algo esencial para afirmar la democracia la institucionalidad reforzar la lucha contra la corrupción y sobre todo la mirada ¿no? de un Perú digno justo libre próspero sin violencia ni corrupción que quiero sintetizarlo así esa es la mirada y como comité ciudadano nos vamos a reunir vamos a ver los pasos además en lo personal para mí ha sido una alegría adicional ayer ha sido el día el sociólogo y francamente coincidiendo con el referéndum que raro que se celebre el día el sociólogo ¿cómo celebra un sociólogo su día luchando por la democracia como una cuestión fundamental ¿no? muchas gracias a Roberto Rodríguez Rabanal por estar con nosotros gracias Nicolás nos vamos a la pausa gracias a todos